¿Qué es la crisis? ¿Qué es la crisis? ¿Qué es la crisis? ¿Qué es la crisis? Nunca, nunca hay que pasar hambre antes de la crisis. Por la situación que había allá, no se podía casi comer, y lo que trabajábamos no alcanzaba. Allá me gustaba más porque había luz, había baño, Había televisión, había aire Y aquí porque no tenemos luz, no tenemos baño y el agua la cargamos lejos Pero con la crisis que hay no venimos para acá Porque ahí no había comida casi Y por lo menos hoy le bajaban precios y el otro día le subían precios Después cuando llegamos acá vimos la rancha Los primeros días fue duro, los primeros dos o tres meses Después ya nos acostumbramos al sol, a cargar el agua de lejos Me gustaría ser médico, ser abogado Incluso hasta policía han pensado, es médico porque ayuda a las personas Abogado porque igualmente ayuda a las personas Y policía porque me gusta como ellos hacen el trabajo de ellos Que le bajen precios, que haya como en Venezuela Y que haya comida, que se pueda comer y que alcance la plata En Venezuela mi casa era de seis, seis casas pegadas En el mismo, ajá Vivía mi tía, mis primos, mi abuela Mis dos abuelas vivían en una casa En Venezuela era chévere Cuando estaba con mis primas, nosotros jugábamos bastante Y en la casa de mi abuela por parte de mi mamá Habían 16 matas de mango Muchas gracias por la ayuda que nos han dado Y que los quiero que saluden Me gustaría que mi país se arreglara para volver Para volver, ¿amas tu país? Sí, señora Sí, señora Sí, yo amo mi país No, 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 no Gracias a ti Gracias a ti Gracias por ver el video